La Troika de Acredores regresa a Atenas para continuar su quinta evaluación del programa de reformas, un examen que se viene arrastrando desde septiembre y de cuyo resultado depende el pago del tercer tramo del rescate. Las conversaciones de los representantes del Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo comenzarán en el Ministerio de Finanzas. Del resultado de este examen depende el desembolso del tramo de 3.100 millones correspondiente al último trimestre de 2013 y de uno nuevo para el primer trimestre de 2014, por valor de 5.700 millones de euros. El desembolso es de crucial importancia para Grecia, pues en mayo vencen bonos del Estado por valor de 9.200 millones de euros que deberá desembolsar. Durante su estancia en Atenas se espera que los negociadores aborden con el Ejecutivo griego cómo afrontar el déficit presupuestario que se espera para este año y que el Gobierno no había calculado en unos 1.000 millones y el FMI en unos 4.400. Sin embargo, según los medios griegos, el plato fuerte de esta visita será hacer una evaluación de las reformas estructurales en las que Grecia va con mucho retraso.